Xochitl Galvez se lleva, pero no se aguanta. Pues resulta que Xochitl Galvez durante su cierre de pre-campaña en la Arena México retó a debatir a Claudio Sheinbaum diciéndole lo siguiente Le vamos a ganar porque ella dice que México está mejor que nunca y eso vaya que es mentira. Así es que señora Sheinbaum, si le dan permiso, nos vemos en los debates haciendo clara referencia a que Claudio Sheinbaum necesita el permiso de López Obrador. En fin, a lo que la doctora le respondió que no hace falta pedir permiso para debatir. E incluso el mismo Mario Delgado afirmó que la doctora Claudia Sheinbaum participará en los tres debates que plantea el INE. Bueno, son tres los debates propuestos por el INE, de los cuales dos son obligatorios. Pero a ver, ¿por qué tanto interesa en debatir con Claudia Sheinbaum? Simple, porque Xochitl Galvez nada más no levanta en las encuestas y además de necesitar un reflector del tamaño de Claudia Sheinbaum, también sabe que debe mandar el mensaje que el segundo lugar, que es ella, confronta al primer lugar y no al tercero como lo hizo con Samuel García. Porque no hay que olvidar que ya se registró como candidato presidencial Álvaro Elmáñez por MC. Y en una reacción más que obvia, el equipo de Xochitl Galvez si quiere adelantar a abrir la batalla contra Claudia Sheinbaum y de esta manera no cometer el mismo error de encasillarse nuevamente en una lucha contra un movimiento ciudadano que está en un lejano tercer lugar y peleando por a ver si no pierde el registro. A ver, Claudia, si ya te dieron permiso, te reto un debate este miércoles o jueves para hablar de seguridad, salud y corrupción. Estoy segura que a los mexicanos les encantaría y a mí también. Sería padrísimo, ¿no? Ahora bien, vámonos por partes. Uno, en este periodo de intercampañas no se puede debatir y aquí tiene razón Broso cuando dijo en su video que si Xochitl Galvez no sabe hay que enseñarle. Y Xochitl Galvez, por lo que veo, o ignora muchas cosas o bien aplica lo de su presidente de partido, Marco Cortés y le vale romper la ley con tal de salirse con la suya. Al parecer, aprende rápido sus mañas o ya las traía. Dos, sin duda alguna la desesperación ya invadió al equipo de Xochitl Galvez y estos a su vez se lo están transmitiendo a la candidata. Tres, si no es a base de campañas y guerra sucia, la cual si se utiliza en exceso deja de funcionar, se evidencia que tanto Xochitl Galvez como su equipo y gente que la asesora carecen de toda creatividad y proyecto de nación. Cuatro, son incapaces de generar su propia luz y reflectores y peor aún, carecen de toda habilidad para conectar y despertar interés en nuevos electores para de esta forma capitalizarlos. Bueno, pues este reto que lanzó Xochitl Galvez y todo esto que les acabo de mencionar, vaya que lo supo leer y sí capitalizar perfectamente la coordinadora de los voceros de Claudia Sheinbaum, me refiero a Tatiana Cloutier, diciéndole que se deje de simplonerías y de mentiras, ya que al parecer a quien no la dejan ser candidata es a ella y a quien le dictan línea también es a ella. No dejas de sorprender, Xochitl. Ahora, después de que nadie te hace caso, te quieres subir al primer grado y te quieres subir al primer grado poniéndote al tú por tú con Claudia. No son iguales, la neta que no. ¿Y quieres hablar de temas espinosos? Claro que hablemos de temas espinosos. Dinos qué onda con tu casa. Y una cosa que la verdad me parece inaceptable es que una mujer, una mujer que quiere gobernar un país en donde la mayoría somos mujeres, empieza a denostar otra mujer. La neta es que yo creo que a la que no le dan permiso o por lo menos le indican qué hacer, es a ti. Y en honor a la verdad, Tatiana Cloutier tiene toda la razón. Y sí, mis queridos sapiens. Pues resulta que esta fabulosa estrategia del equipo de campaña de Xochitl Galvez fue aniquilada, pausada, echada para un lado, con un mensaje de 30 segundos por parte de Tatiana Cloutier y sin la necesidad, ojo, de que Claudia Sheinbaum interviniera. Por lo que el reto quedó como un mal chiste, así como su campaña. Porque nuevamente, que por favor alguien le diga al equipo de Xochitl Galvez o directamente a ella, que ya tendrá tres oportunidades en las cuales podrá debatir con Claudia Sheinbaum. Y todo esto organizado por el INE, obviamente. Y también hay que recordar otra cosa muy importante de mencionar. Tantito antes del cierre de pre-campañas de Xochitl Galvez, no sé de dónde sacaron que la candidata está pasando y viviendo un nuevo impulso Momentum, que está en el top de tops, que es guau, que es increíble, entre otras cosas más que solo ellos se creen. Y para muestra, sus seguidores más leales de Twitter. En primer lugar, Denis Ramos dice lo siguiente. Buenos días a todos, menos a los que escondieron el increíble cierre de Xochitl. A esos, la porra los saluda. Carlos Lórez dice lo siguiente. En su cierre de pre-campaña, Xochitl Galvez da un giro y se muestra de nuevo fresca y combativa contra sus oponentes. Y el que no podía faltar, y obviamente salió a defenderla, fue su patrón y patrocinador, Claudio X. González, con una especie de trabalenguas escrito por María Amparo Cazars, otra empleada del por cierto. Y dice lo siguiente. En su primer cierre de pre-campaña, Xochitl Galvez le dio al clavo. La frase, dicen, tiene su origen en el oficio de la carpintería, en la que al golpear con el martillo, si lo haces bien, le darás al clavo y no a otra parte del mueble. Clavó el clavo y lo clavó hondo. Tan es así que la única crítica que le pudo hacer el presidente del partido oficial, Mario Delgado, fue que usó un teleprompter. Y nada sobre el contenido. Así finalizó María Amparo Cazars. Bueno, así como de enredoso y lleno de nada está este comentario, también está la campaña de Xochitl Galvez. Hueca completamente. Bueno, pues esta es la visión y mentira en la que vive en la fauna nocea opositora, así como de empresarios y comentócratas que forman parte del equipo de campaña de Xochitl Galvez. Y fíjense, la política online confirma lo que les digo del famoso momentum que dice que está pasando Xochitl Galvez, ya que en el War Room de Xochitl hablan de un nuevo momentum, pero dicen que todavía falta convencer al círculo rojo. Y ojo con eso, porque uno, al parecer, ilegítimamente, estos del War Room creen que con meter 20 mil personas a un lugar y en una ciudad de más de 20 millones de personas, ya les va a dar para ganar la presidencia en el 2024. Aunque las encuestas le digan que van 30 puntos por debajo de la puntera. Dos, ellos mismos aceptan que les falta convencer a los del círculo rojo. ¿Y quiénes son los del círculo rojo? Se preguntarán ustedes. Simple, son estos personajes que pertenecen a la édita empresarial, los cuales suelen poner condiciones para invertir, así como también les gusta dirigir la política desde su visión como empresarios. Círculo y personajes que, por cierto, saben que Xochitl Galvez no va a ganar. Porque tanto Loret de Mola, Joaquín López Dóriga, Broso, Pagés, Claudio Ike González y el que me mencionen, podrán decir que Xochitl Galvez va bien y que se enfila a ganar, cuando esa realidad solo la ven y la inventan ellos. Porque la otra y verdadera realidad que vemos la mayoría de los mexicanos simplemente no se puede ocultar y estos empresarios la ven y es por eso que no le invierten un solo peso a la campaña de Xochitl Galvez. Incluso uno de los detractores y críticos férreos del presidente López Obrador, Carlos Mota, en su columna en El Heraldo, dice lo siguiente. Sostuve una conversación en la reunión anual del Foro Económico Mundial. Aquí inevitablemente apareció el nombre de Claudia Sheinbaum, candidata puntera a la presidencia, quien según lo que escuché tiene prácticamente asegurado el triunfo. Esto se dice de ella aquí en Los Alpes Suizos. Y Carlos Mota enlistó cinco puntos. Y yo aquí se los resumo. Uno, que es una mujer disciplinada y con un autocontrol pocas veces visto en un personaje público. Cosa que Silva Gerson criticó de Xochitl Galvez diciendo que le falta verse más profesional. Dos, Claudia Sheinbaum es una científica. Sus motivaciones y sus acciones de política pública están inspiradas en su formación académica. Claudia más bien tiene un perfil técnico y gusta de ver evidencias probadas en resultados. Como todo científico, obvio. Tres, Claudia dio un viraje sorprendente en la Ciudad de México en uno de los sectores más importantes, la construcción. Hoy se construye en la capital más que en ninguna otra época. Vaya, la ciudad prospera. Y esto gracias a que también detuvo la mafia del cártel inmobiliario emprendida, administrada y llevada a cabo por los panistas que forman parte del grupo de Marco Cortés. Cuatro, Sheinbaum, a diferencia de López Obrador, sí escucha, pero tiene un problema. Y ese es a quien escucha. Pues en el gobierno capitalino estuvo rodeada de personajes radicales y eso le podría representar un problema severo si los mantiene cerca. Cinco, su activo más importante es su exsecretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, quien a pesar de presentarse como un individuo que parece sencillo y cordial, que sí lo es, también sabe ejercer mano dura cuando es necesario. Vaya, es un gran policía, afirma Carlos Mota. Seis, y más importante que todo, Claudia Sheinbaum se mantiene como un enigma. La incógnita prevaleciente es si una vez que gobierne se decantará por una radicalización de carácter socialista, inmiscuyéndose fuertemente con la propiedad privada y con la libertad de los actores económicos, que es la parte que les da miedo, o si preferirá la libre competencia y el libre mercado. Y esto nos dice que los grandes empresarios, y no de México, sino del mundo, ven con buenos ojos las políticas económicas del presidente López Obrador. Y mejor aún, que con esto que escribe Carlos Mota, le calla la boca a muchos agoreros del desastre, los cuales critican a Claudia Sheinbaum cuando habla de la continuidad con cambio y de un segundo piso de la cuarta transformación. Al parecer, fuera de México, apoyan mucho la continuidad de la cuarta transformación en manos de la doctora Claudia Sheinbaum, y no de Xochitl Galvez. En conclusión, 1. La casa encuestadora, gabinete de comunicación estratégica, exhiben las mentiras de esta fauna nociva opositora cuando dicen que la economía va mal, ya que presentan una encuesta en la que el 73% de las personas opinan que este 2024 les va a ir igual o mejor que en el 2023. 2. Los mexicanos sentimos y sabemos que nos va a ir mejor con la continuidad y orden que Claudia Sheinbaum está proponiendo llevar a cabo una vez que gane. Y nuevamente, todo esto dicho por los grandes empresarios y multimillonarios del mundo. 3. Ni Lorenzo Córdoba y su abierto destape en pro del PRIAN, ni las miles de campañas de guerra sucia patrocinadas por Claudio X. González y aplicadas por Max Cortázar van a hacer cambiar de opinión a millones de mexicanos que ven lo que se ha logrado en cinco años de un gobierno como el de la cuarta transformación. En fin, solo me queda agradecerle a Marco Cortés, Alito Moreno y Manolo Jiménez por dejarnos ver en papel y firmadito las tranzas y pactos los cuales son capaces de hacer y presumir con total descaro. Sin más, agradezco su comentario, sus likes, sus suscripciones al canal y como siempre, saludos cálidos, mis queridos sapiens. Gracias.